Y en un completo misterio se ha convertido la desaparición de una pareja en el municipio de Ocaña. Su familia pide a las autoridades avanzar con la investigación. ¿Qué ha dicho la Policía Nacional sobre este caso? Se lo preguntamos a esta hora. Nuestro compañero Raúl Rolando Castro, quien se encuentra allí en el municipio de Ocaña. Raúl, muy buenas tardes. Cuéntenos qué ha sucedido con esta desaparición. Así, muy buenas tardes. Pues lo que las autoridades han manifestado es que todo parecería indicar que no se trata de una desaparición. Es la versión que tienen las autoridades, pero otra cosa piensan los familiares. Desde el pasado 15 de julio nada se sabe del paradero de Francis Lorena Payares y su compañero sentimental Víctor Danilo González. Las autoridades han descartado que se trate de un secuestro, pero al parecer las investigaciones llevan a que tampoco sea una desaparición forzada. Bueno, tenemos que decir que en cuanto a ese caso, pues la información inicial es que ellos se fueron a recibir a otro municipio. La denuncia fue puesta en la fiscalía, específicamente en la URI, pero en el municipio de Aguachica. Tenemos pendiente que a través de la Fiscalía General de la Nación se han trasladado las diligencias acá al municipio de Ocaña para continuar con la investigación. Por el momento no tenemos mayores datos del caso, pero tenemos conocimiento que se fueron a recibir a otra localidad en otro departamento. Esta versión contrasta con la suministrada por los familiares de Francis Lorena que indican que este tipo de situaciones nunca les había ocurrido. O sea, ella salía y ella nos decía voy para tal lado, llegó tal día y ella nos estaba hablando, nos estaba llamando y eso. Las dos familias de Ocaña y de Aguachica esperan saber qué ocurrió en realidad y cuál fue el paradero de sus seres queridos. Los familiares mantienen el angustioso llamado para que quienes conozcan del paradero de estas dos personas puedan dar oportuno aviso para acabar con esta angustia que se ha apoderado de estas dos familias en Ocaña y en Aguachica. Con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Raúl, esperamos que pronto la familia pueda recibir buenas noticias de esta pareja. Gracias por ver el video.